Recuerdo los rincones de Sevilla Y busco en la memoria aquel momento De besos y más besos en la orilla Del río de mi vida y de mi sueño Quisiera ser corcel y ser jinete Para cruzar volando la distancia Esa distancia tuya que me mata Esa distancia tuya que me aleja Quisiera estar de nuevo allí Y contemplar Triana en el mes de abril Y regresar muy pronto a ti Para besar la orilla del Guadalquivir Quisiera estar de nuevo allí Y contemplar Triana en el mes de abril Y regresar muy pronto a ti Para besar la orilla del Guadalquivir Y regresar muy pronto a ti Y regresar muy pronto a ti Y regresar muy pronto a ti Aún recuerdo la sonrisa breve Que ofrecen por la calle sus mujeres Y aquel aroma fresco inconfundible Del parque María Luisa y sus jardines La vieja torre que vigila el puente Se enfada con su hermana y no le habla Y la giralba pide tristemente Dirígeme a mi sola una mirada Quisiera estar de nuevo allí Y contemplar Triana en el mes de abril Y regresar muy pronto a ti Para besar la orilla del Guadalquivir Y regresar muy pronto a ti Para besar la orilla del Guadalquivir Y regresar muy pronto a ti Recuerdo los rincones de Sevilla. Recuerdo los rincones de Sevilla. Y busco en la memoria aquel momento de besos y más besos en la orilla del río de mi vida y de mi sueño. Quisiera ser corcel y ser jinete para cruzar volando la distancia. Esa distancia tuya que me mata, esa distancia tuya que me aleja. Quisiera estar de nuevo allí y contemplar Triana en el mes de abril. Y regresar muy pronto a ti para besar la orilla del Guadalquivir. Quisiera estar de nuevo allí y contemplar Triana en el mes de abril. Y regresar muy pronto a ti para besar la orilla del Guadalquivir. Y regresar muy pronto a ti para besar la orilla del Guadalquivir. Aún recuerdo la sonrisa breve que ofrecen por la calle sus mujeres. y aquel aroma fresco inconfundible del parque María Luisa y sus jardines. Y regresar muy pronto a ti para besar la orilla del Guadalquivir. La vieja torre que vigila el puente se enfada con su hermana y no le habla. Y la giralba pide tristemente dirígeme a mi sola una mirada. Quisiera estar de nuevo allí y contemplar Triana en el mes de abril. Y regresar muy pronto a ti para besar la orilla del Guadalquivir. Y regresar muy pronto a ti para besar la orilla del Guadalquivir. Y regresar muy pronto a ti.